Buen día a todas y a todos. Equipo de costumbrero, como le dice Julieta, Julieta, directora, secretaria, Adriana, el cochepe donde está, Marga, secretario, subsecretario, directores en general, medios, vecinos, Gaby, que estaba por allá atrás, escondida, que la andaba buscando y por allá atrás anda. Digo, vení porque vos también sos parte de este aprendizaje, de lo que entre todos hemos construido. Cuando empezamos con el textil, además, Marcela Ferreira, Marga, fueron algunas de las que en algunos comienzos, Marcela, no, perdón, Marcela Izaguirre, no Ferreira, años atrás empezaron con esta idea de generar una textil. Eso lo decía Marcela, vos también tenés que estar, ser parte de lo que hoy no es el fin, sino del comienzo de otra nueva era, a través del aprendizaje, un hermoso equipo de chicas que se pusieron al hombro esta textil. Le cambiaron el nombre, tienen otro sentido de pertenencia con el lugar, la verdad a lo que era esto y a lo que es hoy, es otra cosa. Pero sobre todo valorizar el trabajo humano, el trabajo de aprendizaje que llevan con Gaby y que cada uno de ustedes lleva adelante, la verdad que a todos nosotros nos enorgullece enormemente, porque no tan solo cubrimos el mercado interno como es la ropa de los empleados municipales, en general, sino también contribuimos mucho con todo lo que hace la ciudad, a todos aquellos que, de una forma, realizan algún tipo de deporte o escuelas, o lo que fue en pandemia, ¿se acuerdan? Que la pasamos no muy bien, pero ustedes le pusieron el hombro y contribuyeron para que el hospital tuvieran lo que son los ocofios, los hamburgues, cajas y cajas, que fueron salidas de la textil nuestra. Con orgullo, me complace también fue el desfile, la verdad que fue también una marca registrada para la textil nuestra, haber participado y que ustedes también participaron, porque realmente las confecciones y todas las prendas que mostraron, lo hacían con mucho orgullo y salieron de acá, de esta textil. Hoy, el nuevo cubrir todo lo que es el mercado interno, como el mercado externo, que es sobre todo lo que es venta, va a contribuir que sea encargado de otra forma, como mano de obra profesional, algo industrializado, como querían, algo donde marquemos ese sello y esa impronta de lo que es la textil de Plaza Huenco. Con orgullo, hoy vamos a inaugurarla con un trabajo y un esfuerzo de mucha gente, ¿no? Y esto es lo que marca también como motor de cambio para políticas públicas de inclusión, de mejoras laborales, ¿sí? Porque eso también es lo que pretendemos, que realmente haya mejoras laborales y haya mejoras en la calidad de vida de cada empleado. Y así lo estamos llevando de a poco adelante con cada uno de nuestros empleados nuevos, viejos, y que marcan ese rumbo que quieren para Plaza Huenco. Hoy atravesamos momentos donde entre todos estamos construyendo otra forma de gobernar, otra forma de construir Plaza Huenco y otra forma de mostrar a Plaza Huenco hacia afuera que nos enorgullece y sobre todo Plaza Huenco que está cambiando, como quiere la gente, con un proyecto sólido, planificado, como en poco tiempo acá estamos viendo lo que es la bloquera, también la vamos a estar inaugurando por mano de obra local, que es lo que seguimos apostando, capacitar y que haya mano de obra genuina, nuestra, de cada habitante y cada vecino de Plaza Huenco. Gracias chicas a todas por lo que han hecho, por lo que hacen día a día y seguramente lo que van a seguir haciendo en esta textil, que es maravilloso y que nos enorgullece a todos los huinculenses. Muchas gracias.